La alianza conformada por la principal formación opositora de la India, el Partido del Congreso y la Regional Conferencia Nacional alcanzó la mayoría absoluta en las elecciones regionales de la Cachemira India, las primeras después de casi una década. Los ciudadanos de la región han recibido estos resultados con gran satisfacción y esperanza ante la derrota del Baratilla Yanata Parti, el partido del primer ministro Narendra Modi. Un ciudadano afirmó que están contentos con estos resultados y que esperan que se les restituyan los derechos políticos que les habían arrebatado. Según los datos de la Comisión Electoral India, la Conferencia Nacional obtuvo la victoria en 40 circunscripciones electorales y el partido del Congreso en seis. Sumándolas dan 46 escaños, lo suficientes para superar los 45 necesarios para ostentar la mayoría en la Asamblea Regional de 90 asientos. Por su parte, el Baratilla Yanata Parti obtuvo 27 escaños que encabeza otros dos que obtuvo principalmente en la región de Yamu, en la que predomina la población hindú. Las elecciones de este año en Cachemira se dividieron en tres fases y son las primeras en casi una década, tras un extenso paréntesis democrático en el que se quedó bajo el control directo de Nueva Delhi en 2018 al romperse la coalición gobernante de la que formaba el Baratilla Yanata Parti.